Días antes del temporal registrado en el país, los productos de la canasta básica incrementaron un 26% según datos del Centro para la Defensa del Consumidor. Tanto Danilo Pérez, director de esta organización, como el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, confirman que no existe justificación para que comerciantes aumenten el costo de verduras y frutas. Existen condiciones óptimas de abastecimiento, no existen condiciones que permitieran establecer la existencia de incrementos de precio. Por lo tanto, lo que puede estar existiendo en este momento son algunos comerciantes que desean especular con el precio. Por su parte, el CDC considera que la Fiscalía General de la República debería intervenir en los casos de incremento de precios injustificados de la canasta básica. Mientras que la Defensoría del Consumidor ya reporta 33 casos por incremento injustificado de precios que han sido presentados al Tribunal Sancionador. De hecho, pues ya tenemos 33 casos de ellos que han sido presentados al Tribunal Sancionador por el incremento injustificado de precio o porque también violentaron lo que es el no entregar información o obstaculizaron las labores de la Defensoría del Consumidor. En función de esto, pues estos comercios están expuestos a multas que pueden ser de hasta los 500 salarios mínimos, teniendo en cuenta que es la práctica abusiva y es la sanción que les corresponde. Productos como la papa, el whisky, la cebolla, pipián, entre otros, se han visto afectados con el incremento en los últimos días. Ricardo Salazar asegura que algunos de estos ya están regresando a su precio normal. Un informe de Carla Araniva.